¿Queréis saber cómo he montado este estante para latas? ¡Vamos a ello! Muy bien, pues nada, para los que todavía no lo sepáis Yo soy un coleccionista de latas Llevo coleccionándolas muchísimos años Y pues una de las tantas cosas que siempre he querido Y que no sabía cómo tener Ha sido eso, una manera de ponerla en plan estantería Como las tenemos aquí Y pues ya digo, una vez que tuve la impresora 3D Digo, tengo que hacerme algo, tengo que diseñar algo Y pues eso es lo que estaba haciendo Ya visteis algunas cositas en el vídeo del comienzo Cuando empecé a enseñar todo el 3G maneje de la impresora 3D Todas las cositas primeras que hice Ya visteis algunas cositas y como veis Pues ya me he diseñado un estante en el cual puedo tener mis latas bien colocaditas Y además puedo girarlas, puedo orientarlas, puedo moverlas dentro del estante Para que podamos ver las cosas que tienen Pero sin poder llegar a sacarlas O sea, se tiene la altura justa, como veis Para que no se salga Siento si no escucháis el ruido de la lata y tal Porque estoy doblando encima del audio original Porque se escuchaba como fatal Pero fatal del todo Lo que vamos a hacer ahora Es pegar todas estas piezas Pero bueno, primero os quiero enseñar Todo el proceso de montaje Como veis le he hecho hasta un asa Un asa que, bueno, todavía tengo que depurar Muchos de los diseños tengo que depurarlos Como veis, es un asa extraíble Y ya os digo Esto tengo que seguir depurando Obviamente no es el diseño final Pero bueno, es el primer diseño completo Que he terminado Que es funcional Y pues ya os digo Voy a pegar todo esto con el pegamento Así que lo primero que os voy a enseñar Es cómo diseñar las piezas en el Tinkercad Así que pues, sin más demorado Vamos a ello Bueno, os voy a enseñar un poquillo Cómo diseño Vamos a usar el Tinkercad Es una página web Os dejo el enlace en la descripción Y ya digo, es solamente tocarle Meterse, registrarte Y puedes empezar a diseñar Tiene ahí la forma Ya digo, hay bastantes tutoriales Hay bastantes tutoriales por YouTube Yo he aprendido viendo tutoriales de YouTube Y pues ya os digo Os voy a enseñar cómo hago el tema de los diseños Bueno, ahí tengo la impresora Pero eso no es lo que yo quería Yo quería abrirme aquí en la pantalla Secundar en la carpeta Vale, os voy a enseñar Una de las piezas que ya tengo diseñadas Y testadas Es la 1.3 Aquí la tengo A ver si carga Ah, vale, pero primero tenemos que darle Ah, no, exportar No, importar Aquí, vale Aquí arrastramos O seleccionamos el archivo, vale La base inferior de 1.5 De 2 machos La 1.3 Que es la versión Que al final me cuadran los tamaños Bien y tal Ahí está Esta es una de las bases Como veis Se sale del plano de trabajo Pero bueno Esta es una de las bases Que estamos utilizando La vamos a cambiar el colorcito La vamos a poner amarilla mismo Y la vamos a usar de referencia Para el tema del tamaño Ya digo Este es el tamaño exacto Para que me cuadre bien Con Con lo que digo Con el tema de la impresora Y tal Esto Podría darle directamente La vuelta Sí, pero También tendría que cambiar El embri macho Realmente Lo único que necesitamos Es cambiarle El embri macho Porque me voy a enseñar La primera versión Que hice Realmente no es la primera De esta Sino de la otra De la que viene siendo La del otro lado A ver Que os la cargo Vale Aquí lo vais Esta es la primera versión Que hice Como veis Han cambiado un poquito Los tamaños Y bueno Aquí tenemos Dos hembras y un macho Y en esta Que es la definitiva Tenemos dos machos Y una hembras Esta sería la que encaja Aquí Obviamente no coinciden Los tamaños Ya digo Este es el tamaño Al final que ha quedado definitivo Como veis La pieza La pieza definitiva Es más pequeña Y luego estas Se me quedaron Ovaladas Porque seguramente Las extrusione o algo Total Que ahora lo que tendría que hacer Es otra Como esta Del mismo tamaño Pero con Este embrimacho O sea Que lo que tengo que hacer Es quitarle Este embrimacho Quitarle ese embrimacho Y juntarlo Y que sea Del mismo tamaño De pieza Vale Vamos a hacer Un clon de esta Control C Control V Nos lo vamos a llevar Aquí Lo vamos a poner En otro color Lo vamos a poner Por ejemplo En verde clarujo Ahí estamos Vale Y ahora de esta pieza Lo único que nos interesa Es el embrimacheado Creo que el tamaño De pieza Y todo eso Está todo igual Si no está igual Vamos a tener Que modificar Mucho más De lo que me pensaba Pero bueno Nos traemos Esto por aquí Porque el embrimacheado Solo tengo este O sea Esta es la única Esta es la original La que hice El embrimacheado Y no tengo otra O sea Sé que A ver Esto Ahí lo desplazamos Hasta ahí O sea En que milímetro Lo tenemos puesto En un milímetro Si En un milímetro En que milímetro Desaparece En el Vale En el menos uno En el cero Aún está En el menos uno A ver Aquí En el uno Vale En el uno Desaparece Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es coger este cubo Hacer así Y así Vale Y lo vamos a A finiquitar Hacemos Hay que seleccionar Los dos Hacemos así Seleccionamos los dos Los fusionamos Ahí estamos Y nos quitamos eso Se nos ha quedado Un poquito de eso Que tampoco es máximo problema Si es lo único Que tenemos que hacer Es sacar otro bloque Ahí estamos Hacerle una reducción De plantilla Exagerado Si se ven Y nos por Aquí Y esto eran Cinco milímetros Con que lo dejemos En Pues en cinco milímetros Nos sobra Y de ancho Con que lo dejemos En cinco también Pues nos sobra Ahí está Cogemos esa pieza Nos la traemos Aquí A ver Lo hacemos así Vale Y cogemos esto Tiki 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 Ahí sería lo suyo Vale Y agrandamos De la parte de abajo En vez de 20 Lo vamos a meter de 30 Lo vamos a meter más De Bueno Pero si le toco a este cubo En vez de alargar para ese lado Alarga para este 35 Y así no tengo que estar haciendo Muchas medidas Vale Como veis Coincide Chip Perfecto Eso lo queda Un milímetro por detrás Hacemos así Cogemos estos dos Fusioning Y ahí estamos Perfecto Quedan las líneas Esas feas Que quedan de vez en cuando No pasa nada O sea si ya he comprobado Que no pasa nada En la impresión sale perfectamente Pero quedan Quedan esas dos líneas Ahí Vale Y ahora lo único Que tendríamos que hacer Es cambiar este por este O sea Ya sé Porque me he sacado Duplicado Para que me coincidan Las medidas Lo único que tendríamos que hacer Es venirnos aquí Seleccionar este Girarlo 180 Ahí estamos Vale Ahora nos lo vamos Otra vez para acá Y vamos a ver Si podemos Que a lo mejor Espérate que todavía Nos coincide El círculo Si es que nos va a coincidir Ya verás Ya verás A ver Con Dejamos este Y hacemos Control Z Joder Me parece que se me voy Otra vez allí El mismo sitio A ver Cogemos este A ver S En concreto Lo suprimimos Vamos a dejarlo así Por un momento Voy a hacer la prueba Nos venimos aquí otra vez 180 Vale Y ahora Lo vamos a igualar Esquina con esquina Y Coincide Si Vale Coincide Y entonces ahora Vamos a traernos Otro cubo Nos lo vamos a poner Aquí Que coincida Esquina con esquina Con esquina No se si que coincida eso Vale Hacemos aquí Extrusionamos Hacia aquí Vamos a extrusionar También un poquito Hacia aquí Para que me espille Totalmente eso Y hacemos así Seleccionamos estos dos Los fusionamos Vale Cogemos este Hacemos así Y No coincide el círculo A ver Era una cosa De las que Podía pasar Que coincidiera Pero no coincide Vale Lo único que realmente Habría que hacer Es volver a hacer El círculo Encima Todo lo demás Coincide bien Está bien colocado Perfectamente Todo alineado Yo me fijo directamente En las aristas Si las aristas coinciden Tienen continuidad En los tres En los tres ángulos Pues coincide Vale Pues vamos a hacer así Lo vamos A unir Y algo ha fallado Porque se ha quedado la línea Hacemos un control Z Vale Pues le vamos a meter Un pedacito Como vamos a tener que hacer El círculo otra vez Cogemos Un así Vale Le tiramos Hacia aquí Y aquí Lo único que hay que modificar Es la altura Que son 15 Hacemos así Ahí estamos Y como veis Pues parece una pieza completa Ah Pero me fastidia eso Bueno No hubies Pero lo encogemos de aquí Y hasta que desaparezca Y Ahí Vale Ahí sería el sitio Que realmente de aquí Solo me va a coger un milímetro Se lo podemos coger de aquí Y traernos el otro poquito Y hemos dado cuenta De que ahí Tampoco está coincidiendo Ahora sí ¿No? Vale Que coincida por todos lados Ahí Hacemos así Seleccionamos las tres Las fusionamos Y ahora debería de hacerse Una pieza Ahí está Una pieza uniforme Vale Y ahora tenemos que arreglar El círculo este ¿De cuántos milímetros Era el círculo este? Si os soy sincero No me acuerdo De seis o de siete O algo de eso Pero bueno Tenemos nuestra Regla fantástica Que es coger un bloque Venirse aquí Se puede sacar La regla Pero yo la regla La uso más para cuadras Que para otra cosa No sé exactamente Para medir Cómo lo haríamos Y pues eso Te lo trae al último milímetro Como veis Coincide justo Como veis Lo tengo puesto En bloques de un milímetro Si ahí se ve Si ahí se ve A ver A lo mejor lo tengo A 05 Si ahí queda Si tío Vamos a ponerlo A 05 Vale Te vienes 05 Uff No 5 milímetros No 05 milímetros Ahí Madre mía La voy a esta mañana Como veis Si lo cuadramos Justo el sitio Nos venimos A Aquí Bueno Aquí vamos a meterle Creo que eran 65 No No son 65 Son 60 No 55 No 50 No 52 Punto 5 Es esto ¿Verdad? No 53 Wow Madre mía Que no cuadro 53 No 54 Que medida más rara 54 No 53 Con 5 Ahí ya se ve Y aquí No se ve Así que son Son 54 Vale Pues son de 54 Los Los círculos Vale Pues ahora Lo único que hay que hacer Es traerse un Círculo Decirle 54 Ahí Aquí 54 Tacata Vale Nos lo traemos Aquí Esto Le subimos La arista A tope Para que se quede Círculo Molto Ven Ahora se Hay que venirse Cuadrará El círculo Perfectamente Ya No ¿Verdad? No se Si por aquí Hay un milímetro De diferencia Nos lo traemos Aquí Y ahora Me ha descuadrado Por este lado No ¿Verdad? Lo parece Pero no lo es Esta cuadra Ya no A ver Es que si se queda Un milímetro Para un lado Un milímetro Para otro Tampoco Para sonar Pero Me gustaría hacerlo Lo más exacto posible Ya digo Está muy a mano Arzado este dibujo Hecho El otro Estaba hecho Súper Súper A medida Vale Como veis Ahí cuando Transparenta Cuando se ven Los dos colores Es que está coincidiendo Pues eso Está coincidiendo Vale Ahora lo hacemos así Hasta que salga Y ahora Tenemos que Introducirlo Eran 5 centímetros 5 milímetros O sea Si Hacemos así Tocamos fuera Volvemos a pincharlo Y entonces ahora Nos sale La regla Esto Serían los 15 Pues hay que Entribárselo A los A los 10 11 Y 10 ¿Por qué? Ah Pues no lo hice De 5 Lo hice de menos Ah Que curioso Bueno Ahora sí Hacemos así Seleccionamos Estos dos Esa no se seleccione A lo mejor dicho Esta La podemos borrar Aquí Que no se seleccione La verde No se ha seleccionado Lo fundimos Y en teoría Ya tengo Ya tengo la pieza Vale Pues ya está No ha sido No ha sido Tan complicado Ya habéis visto Más o menos Cómo funciona El programa Tiene muchas más Cosillas y tal Pero así como va Esta tiene las esquinas Truncas Si Tengo Ah pues caro Si es la original Es la misma que he hecho Tiene el embri macho Que toca Y los círculos Que tocan Vale perfecto Pues nada Ahora desde aquí Ya os lo voy a enseñar Esto Es tan simple como Teniendo esta seleccionada Yo no he hecho Control Z Yo no he hecho Control Z ¿Por qué te han Deseleccionado? Porque le he hecho Doble clic Teniendo esta seleccionada Esto es Justamente Esa Pero la de Un macho Esta sería La 1.2 Eh No Control Z Aquí Que me hace eso muchas veces 1.2 Porque es la segunda Que hago Si luego veo Que es definitiva Eh ya pues Le cambio el nombre Le pongo un ok Como tengo puesta en esta Pero ya está Esa la borramos Esta La Exportamos En STL Ahí estamos Ahí se me queda guardado Lo voy a hacer así Mostramos en carpeta Vale Nos venimos Al cura Y La tengo en la carpeta A la derecha Nos la traemos Y ahí la tenemos Perfecto Vale Aquí en el cura Ya que estamos Lo enseño también un poquillo Se está haciendo el vídeo Seguramente Larguísimo Pero bueno Eh Vale Altura de capa De 0.2 De 0.2 El ancho de línea De 44 Eso está bien Grosor de capa 8 Esto de 8 De 4 De 4 Eh Salen un poquillo Altas de capa Por lo menos A mi se me figura Pero es la manera En que me quede Me queda un poquito mejor Vale Eh La densidad del relleno Bueno Esta densidad de relleno Es muy pequeña La vamos a meter un 10% No Si lo tenéis en un 8% Porque dice Le hice 8% Si, si fue la última En vez de subdivisión cúbica Vamos a meter la Eh La subdivisión Si Subdivisión cúbica Vale El material El material La temperatura De las materias Que utilices Eh Ya digo Está muy agrandar No os lo voy a explicar Esto Si queréis tutoriales Hay mil millones de tutoriales Pero bueno Desplazamientos Si La refrigeración Sé que estará al 100% Efectivamente Vale Soporte Si Normal 7 Y un 3% Vale Perfecto Y el La cama No No verdad Ninguna Vale Le damos a segmentar Y ahora veréis aquí Que se nos queda Este de la segmentación La pieza vale 1,20€ Imprimirla Con el precio Que le he metido yo De las materias Del filamento Que tenemos ahora mismo La verdad es que Estas piezas Son bastante grandes Y tragan bastante plástico Y este es el diseño O sea Si la impresora Empezará desde aquí abajo Desde aquí En la punta abajo Ahora así Cha 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 Imprime sus cuatro capas Empieza aquí Imprimir Los bordes Con Con La segmentación Eso El dibujo del patrón Del medio Lo que le he puesto aquí Subdivisión Cúbica Si aquí selecciono Cualquier otro Pues me cambia El patrón De aquí abajo Este lo he cogido Porque a base De hacer pruebas Es el que más barato Pesa Con el mismo Porcentaje de relleno Dependiendo del eso Mete más plástico O menos plástico Con subdivisión Cúbica Queda la rejilla Bastante espesa Y no me No me consume Tantos recursos Aunque se suponga Que un 10% Seguramente sea menos Pero como veis La superficie Es bastante grande Entonces pues ya digo Voy imprimiendo Toda la altura Toda la altura Que esto tiene La altura que tiene Para que me quepan Los agujeros Que estas piecitas azules Tanto esa como esa Como esos son soportes Para poder imprimirlo De arriba Esa piecita azul Esa piecita azul Y esa piecita azul Las retiramos Después de la impresión Y pues ya digo Crece 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 Ahora aquí Eso te iba a decir Me junta Me pone las tapas De eso Para dejar agujeros Y empiezo a hacerme Los círculos Y este Como veis La hemos cagado Y la hemos hecho Un pelín más abajo ¿Veis? Ese círculo Es Uno Dos Tres Tres capas Más Estas tres capas Más abajo Nos hemos equivocado Vale Pues volvemos al modelo Y lo Modificamos Porque ese cilindro Está más abajo Nos venimos aquí Control Z Control Z Vale Y ahora Esto Lo Ponemos ahí Que se vea Medio transparente ¿Veis que se ven Los dos colores mezclados? Ahora está bien Hacemos así Fusionamos Vale El El nombre va a ser el mismo Voy a borrar Acabo de borrar yo El archivo Que me he descargado Anteriormente Lo acabo de borrar Seleccionamos Export En STL Ahí lo tenemos Y volvemos a la impresora 3D Borramos este Nos volvemos a traer El nuevo Y las modificaciones Van a ser las mismas Le damos a segmentación Otra vez Para que no lo vuelva a hacer Y ahora Debería de coincidir ¿Veis? En la misma capa Que termina Uno Empieza a hacer Todos los círculos Los tres círculos Ahora si tienen exactamente La misma tamaña Chacachachan Empieza a hacer los bordecitos Y luego Las cuatro capas de arriba Y arreglado Terminete ¿Vale? Pues ya está Todo lo demás Hemos dicho que estaba bien Sí Triángulos Sí Triángulos Porque se saca luego mejor Esto es la forma En la que se imprime Las pecesitas Estas azules Se imprimen Se imprimen con triángulos Luego yo corto aquí Con el cuchillo Corto aquí con el cuchillo Le hago un poco de palanca Y sale la pieza Esa es súper fácil Porque no está solamente Corta por aquí Le tira y sale Pues nada Ahora lo que hacemos Es la guardo en disco Que no tengo el USB aquí La ponemos en la impresora Y empezamos a imprimirla Pues nada Ahí habéis visto El tema del diseño Del Tinkercat Como lo hago La verdad es que ya digo El programa es muy simplecito No tiene mecánica de la leche Pero bueno Funciona Y ya veis que se puede hacer El diseño Todos los diseños Que estáis viendo Todas las piezas Que estáis viendo En pantalla Las he hecho en el Tinkercat Y pues nada Lo dejamos por aquí En el próximo vídeo Pues ya os enseño también Cómo pongo la impresora Os explico un poquillo De cómo va la impresora Y vemos cómo termino O es termino de explicar Cómo va el tema De la estantería Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que si os ha gustado Me podéis dejar un respet Que sabéis que me haría el día Una barbaridad Y nos vemos prontito Con más Chao, chao